Bueno, lo que es progresar, hemos tenido algunos inconvenientes en función de aquellos, solamente aquellos beneficiarios que estaban estudiando en la universidad, ya sea de Río Cuarto u otra universidad, porque el sistema de presentar la regularidad es distinta a los terciarios y otros colegios, nocturnos principalmente, dado que esa comunicación de regularidad no ha sido recibida por ANSES de manera correcta, por lo cual ahora ANSES hace una re-liquidación del beneficio y entendemos que en el mes de julio podría regularizarse la situación. ¿Se le abonan los dos meses juntos? Entendemos que sí, el programa no es que el beneficio no se cortó, sigue vigente hasta diciembre, solamente se suspendió el pago anterior. ¿Ha habido muchos reclamos de esto? Sí, la verdad que hubo... ¿Cuál es el universo en Río Cuarto más o menos? No tenemos bien el universo porque no se han presentado todos tampoco, porque una vez que se ha comunicado las personas han entendido la situación y han esperado la respuesta de esta re-liquidación o transferencia de la regularidad. ¿Hay alguno de los otros planes que tenga una situación similar y que pueda llegar a sufrir algún conflicto la gente para que ya lo tenga en cuenta? No, la verdad que no tenemos conflicto con otro programa, incluso este programa no es en sí mismo el Progresar, sino una parte del mismo en cuanto de cómo se está presentando la regularidad de los estudiantes en su materia y su carrera.